Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like Me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, pero no ¡Qué bonita se agarre! ¿Ya se agarró? ¿Ya se agarró? ¿Qué le sucede, Ale? ¿Ale? ¿Qué le sucede? ¡Ya sé, ya sé! Tienen la vista y nadie, o sea, avanza solo, ni siquiera me ha agarrado Pero agárrate, morita, no juegues Agárrate, 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 agárrate Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate bien fuerte ¡Apreta bien! ¡Dale, dale! Pero dale click como si fuera mañana, como si te costara la vida darle click así mismo A ver, a ver, a ver, a ver Como si fuera la última cosa que harías en tu vida, ¿Aaron? ¿Qué caso? Pero es que no me dejo agarrarme porque está muy alto y esto, y no, y salte y no me agarras Mira, agárrate del avión entonces, agárrate del avión ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! Bueno, este, tenemos que llevar este avión a los... Mira, que me tocó volar porque tienes un tono ¡Ay, increíble! ¡Increíble! ¡Qué le decimos, que vamos a hacer! Agárrate, sí, sí, acercas en ahí, y se agarran de mí ¡Venme, ven, ven, ven! ¡Pues yo te puedo hacer, me sostengo! ¡Aquí, a mí! ¡Puede que por eso, abajo de mí! ¡Sostenlo ahí, sosténlo ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Abajo de mí! ¡Abajo de mí! ¡Abajo de mí! ¡Sostenlo, sosténlo, sosténlo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que no sostén, sosténlo! ¡Que me salen, salen, no! ¡Al avión! ¡Me agarré! ¡Me está llevando, me está llevando! ¡No! ¡Ya morí! ¿Ahorita se agarró? ¡Ya no! ¡Me morí! ¡Tenemos un tonto, Ale! ¿Qué hacemos? ¡Ahora! ¡Es que no me está solo! ¡Vamos a rompernos! ¡Vamos a pegar una fiestita aquí! ¡Bien bonita, venga, venga! ¡Vamos a pegar una fiesta aquí! ¡Pero, Ale! ¡Voy, voy, 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 Ale! ¡Que Timo no pienso en ti! ¡Ahí está! ¡Mira, vamos a ver qué cae! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me puede caer en el catito! ¡Cállate, Mayese! Este pedido no lo hemos hecho, ¿ah? No tiene que haber hecho, no lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho, no lo hemos hecho. ¡Sí lo hemos hecho! ¡Ay, qué hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Mamá, sube el paquete! ¡Yale, se va el paquete! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Ale, me cayó su pato! ¡Pero me ha ido a mí, Ale! ¡Ya no me ha ido a mí, Ale! ¡Ya no me ha ido a mí! ¡Selví, pobrecito, se me ha ido a la otra y en la solo! ¡Ya sí, pobrecito! ¡Va, va, va! ¡Polo, polo, polo, polo! ¡Pero mételo bien! ¡Ale, ayúdame! ¡Ale, ayúdame! ¡Ale, ayúdame! ¡Molita, molita, molita! ¡Tiene el sentido del juego en Narnia también, vente! ¡A ver, ven, sube, sube eso! ¡Sube eso tú, sube eso tú! ¡Ok, repito conmigo! ¡¿Qué?! ¡Vamos a subir el paquete! ¡Vamos a subir el paquete! ¡Y vamos a subir! ¡Va a vivir, niña rata, vente! ¡Pero eso ya subió! ¡Ahora agárrate! ¡Y vamos a entregar el pedido! ¡Y vamos a entregar el pedido! ¡Porque somos los mejores! ¡Porque somos los mejores! ¡Qué lucho aquí nos ha venido! ¡Ale, agárrame, porque me voy a terminar cayendo! ¡Agárreme a mí, no te agarres tú! ¡No, tú no te caes, morita! ¡Claro que sí, me voy a caer con esto! ¡Qué buena noticia! ¡Míralo! ¡Te vienen fuertes heridas! ¡Morita, te recomiendo que aleje la...! ¿Y? ¡Rompieron los pedidos de tanto gulpi! ¡Son unos tontos! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Morita, te quiere regalar esto, morita! ¡A ver, llega ya! ¡No, no, no! ¡No, no, pero no lo tiene! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, le pide los en la cara, eh! ¡Qué bonito! ¡Gasas, Ale, ven! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Y se enamora, se lo pide en la cara y se enamora! ¡No puedo dar un beso! ¡Espérate! ¡Ven, ven! ¡Chicos malos! ¡Ven, le gustan los chicos malos! ¡Quítate, Timo! ¡Quítate, Timo! ¡Claro, claro, que te lo pido! ¡Ah! ¡Le dejo mi regalo! ¡Adiós! ¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! ¡Celoso, se puso celoso! ¡Embidioso, ven acá! ¡Te voy a tirar al agua! ¡Ven aquí! ¡Embidioso, celoso! ¡Ven aquí, envidioso! ¡Ven aquí, envidioso! ¡Ven! ¡Envidioso! ¿Cómo que envidioso? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡No, mamá! ¡Tu mamá se va a ir para allá! ¡Yo me voy! ¡No, mamá! ¡Ven, cariño! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me gustame, morita! ¡Qué le pareció, típico, mi hijita! ¡Morita! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Un suscriptor ha comentado un reto! ¡Mira, en la pantalla aparece! ¡Guau! ¡Qué reto! ¡Guau! ¡Se llama... ¡Se llama Carlitos Pepe! ¡Dice así! ¿Qué? ¡Dice! ¡Los reto a que Timu y Mora sean padres y Ale sea su hijo! ¡A ver, espera, espera! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No, no, no! ¡Ese reto a mí ya no me gustó! ¡A mí tampoco! ¡Madre mía! ¿Cómo crees ser su hijo? ¡No, eso sí que no! ¡Pero quiero que se hable mi pareja y tú seas el bebé! ¿Ya? ¡Hola! ¡Está bien, yo soy un bebé! ¡Está bien, no te preocupes! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tú coqueras en tu pareja! ¡No, chao! ¡Entonces tú sea mi bebé! ¡Eso es el bebé y yo soy tu padre! ¡Ay, ya, Timu, tú, ven! ¡Que morita sea madre y padre! ¡Y los dos somos bebés! ¡No! ¡No, seas! ¡Que yo soy el padre y Timu es la madre! ¡Oh! ¡Uno! ¡Sí! ¡Es el reto muy extremo, eh! ¡Es el reto súper extremo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y tú el bebé, va! ¡Listo! ¡Prepárenmonos! ¡Prepárenmonos para hacer este desafío! ¡Va! ¡Vale! ¡Ay, chicos, chicos, chicos! ¿No sé dónde están nosotros? ¡Miren mí! ¡Miren mí, yo! ¡Ya me transformé en hombre! ¡Ya soy un padre de familia! ¡Soy el papá de Ale! ¡Hola, cómo están! ¡Soy Ale, Ale, papá, morita, padre! ¡Así, así me voy a llamar! ¡Morita, padre! ¡Vámonos por Timu! ¡Timo! ¡Mujer! ¡Mujer de mi vida! ¿Qué pasa? ¡Mujer de mi vida! ¿Dónde estás? ¡Viene aquí, por favor! ¡Que tenemos que cuidar al bebé! ¡Tengo que cuidar al bebé! ¿Qué? ¿Quieres mirar la cara? ¡Sí, quiero mirar la cara! ¿Cuántas? ¡Qué fea estás! ¡Pareces por... ¡Cómo que fea! ¡Pareces por... ¡Me casaste conmigo! ¡No! ¡Yo no me casaste! ¡Porque soy una mujer bella! ¡No! ¡Venga! ¡Si no te gusta mi cara, te tiene que gustar mis pelos! Oye, ¿te has dado cuenta que estamos iguales? ¡Porque somos... ¡Somos padres! ¡No aquí somos unos padres igual! ¡Oye, nuestro hijo! ¡Apámonos por nuestro hijo! ¡Vamos en el carro por nuestro hijo! ¡Vamos rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Yo manejo, yo manejo! ¡Parece! ¡No! ¿Qué haces? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esposa es una tonta! ¡Esposa! ¡Esposa, eres una tonta! ¡Déjame manejar! ¡Pero maneja! ¡Solamente... ¡Papi! ¡Ya vamos, hijo! ¡Ya vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me pase nuestro padre! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No! ¡No jugué! ¡Pi, mami! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡Mis papas, que raro! ¡Se me mata mis papas! Oye, acabamos de adoptar un hijo y ya lo matamos. ¡Papitas por fin regresaron! ¡Me habían abandonado! ¡Ay, papi, mami! ¡Oye, papi! ¡Y nuestro hijo no se parece nada a nosotros! ¡Yo lo estoy diciendo! ¡No sé a quién le sacó el color de piel! ¡Eh! ¡¿Con quién te metiste?! ¿Con quién te metiste? ¡Contigo, contigo! ¡Pero, espera! ¡Mira mi color! ¡Mira su color! ¡No! ¡Es que quizás... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me va! ¡Ay, ya hay un jueguito! ¡Ya hay un jueguito! ¡Ya hay un jueguito! ¡Ya traeselo, traeselo! ¡Tima, Tima, Tima! ¡Ay, no! ¡Este niño travieso! ¡Tima, Tima, Tima! ¡Va, rápido! ¡Tima! ¡Va, voy a jugar! ¡Voy a jugar! ¡Mira, mira! ¡Mira, morí! Ok, se nos acaba de morir el hijo. ¿Qué hacemos? Se nos acaba de morir por dos. Mira, es que lo bueno es que revivir. ¡Hola, hijo! Ustedes dos son cualquier cosa como papás. Oye, hay un hombre ahí echado. Vamos a preguntarle de quién eres. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es que creen que soy? Ustedes no saben de quién soy. ¡Viene, viene, viene! ¡Acá! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vente, viene, viene! ¡Ah, qué pasa! Estoy aquí teniendo una cosa. ¿Qué pasa? ¡Usted es mi papi! ¿Tú eres el papi? Escúchame. Yo le voy a contar un secreto, pero no le oigan a nadie. A ver, cóndalo. ¡Usted es mi papi! El hijo no es de morita. ¡Hola! ¿Y entonces? Yo no sé. No sé nada, Dios. ¿Con quién te metiste? ¿Con quién te metiste? ¡No sé! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Agárralo, agárralo! ¡El barco! ¡No, ya no se cae sola, porque se cae el barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡Atrápa, Ale! Ya no llegué a atraparlo y me quedé aquí. ¿Qué les pasa? ¡Familia de locos tengo yo aquí! ¿Me pueden comprar un carrito? ¿Me pueden comprar un carrito? Sí, ya te puedo comprar un carrito, ven, sigamos. ¡Cómprale uno! Sígueme dentro del demonio Por favor, papi, cómprame el carrito Sígueme ¿Qué es el demonio? Eso me decía mi mami cuando estaba enojada de niña ¡Suba, sube, anda a casa a tu carrito nuevo! ¿Qué? ¿Pero quién le dice así a su hijo? Dios mío, eso no es fuerte, ¿eh? Es una frase Es una frase Como que típica de las mamás de Perú Bueno, vengan ¡Tu mamá está loca! No, son frases típicas de Perú ¡Ya cállense! ¿Qué pasa aquí? Eso es cualquier cosa que me maneja ¡Yo quiero manejar! Quiero un hermanito ¿Cómo que quieres un hermanito? ¿Qué pasa? ¡Súbete, Tima! ¡Súbete, Tima! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alejito, ¿cómo me llamo? ¿Eh? ¿Tú te llamas? ¿Tú te llamas Aleja? ¡Tú te llamas Aleja! ¡Hay un carrito, hay 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 un carrito ¿O dónde se va? ¿Se va a lanzar a cualquier lado? ¡No, hijo! No lo hagas ¡Hoy caro, por el carro! ¡No, hijo! ¡Hijo, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me caí, me caí! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡No, no, no, no! ¡Eso peligro, baby! ¡No! ¡El demonio por dos! ¡Y por eso suena muy fuerte! ¡Hala, hala! ¡Me atropelló mi propia hija! ¡Ven aquí! Ya lo perdimos por pesquín. Oye, tú y yo no servimos como padres de familia. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Si yo no sirvo como madre, ¿sabes para qué sirvo? ¿Para qué sirve? Es para un pedo. ¿Quieres saber? ¡Inspírami! ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame a mí también! ¡Se pegó a ella! Hijo, hijo, venga a Kiki. ¿Por qué le pegas a tu madre? ¿Qué te pasa? A ver, descuélame. Es que... ¡Esteen! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Esteen! ¡No, no te ves! ¡Esteen! ¡Esteen! Ahora somos dos parejas de hombres. ¡No, Esteen! ¡Esteen era el tren! ¡Ven, hijo! ¡Hacemos lo mismo! ¡Ven, pero acá! ¡Esteen! ¡Esteen! Se nos escapa Atrápalo, no dejes que se vaya Atrápalo, pero déjame a mí Ok, gracias Que lo tenemos aquí al lado, ¿por qué gritas? Miren, está aquí al lado, hola, hijo ¿O qué está el gitano? Sanky, ustedes son Muy mala familia Si quieren otro reto de familia Ok, vámonos